Una mujer contenta, amorosa y apasionada por su trabajo. Esas son las palabras con las que familiares y cercanos definen a Vanessa Araya. La joven de 29 años hace unos meses había llegado al Hospital Clínico de Viña del Mar. Ahí estaba cumpliendo una de sus más grandes ilusiones, ser enfermera para poder ir en ayuda de la gente. Pero justamente mientras estaba cumpliendo ese gran sueño por el que tanto había luchado, su familia denuncia que la persecución por parte de su jefatura y compañeras la llevó a quitarse la vida. Aplicaban la ley de hielo con Vanessa, le dejan los pacientes críticos, ellas se alivianaban. Llegó a un punto que ella almorzaba sola en el estacionamiento encerrada en su auto. Primero trabajó en el área de urgencia, hasta que por la pandemia la derivaron a la UCI. Fue aquí donde habría comenzado a vivir el tormento por parte de sus colegas. Situaciones que más de una ocasión expuso a sus superiores, quienes lamentablemente no la escucharon. Compañeros de Vanessa fueron a hablar de forma individual, por así decirlo. Y la jefatura no hizo caso. No hizo caso. Es una dinámica de abuso que está instaurada ya. Fue hace unos días que esta situación laboral la habría llevado a tomar una drástica decisión. Ese jueves tenía que llegar a su turno en el establecimiento de salud. Pero empezaron a pasar las horas y la joven nunca llegó. O sea, cuando Vanessa aquí contaba, a mí no me cabía en la cabeza. Porque yo le decía, pero ellos te están haciendo bullying. Decía, tus compañeros te están haciendo bullying porque tu jefe no hace nada. Ella decía que no, le bajan el perfil, no me hacen caso, no me escuchan. Porque ella solicitaba explícitamente. Ella era sabido, no era un secreto. Ella no venía aquí a contarnos, ella venía aquí a desahogarse. Pero no solo su familia fue testigo de cómo Vanessa se fue apagando. Ya que sus amigas también vieron cómo pedía ayuda y nadie la escuchaba. El hecho de trabajar en UCI. Ella constantemente me manifestaba de que ya sentía que su corazón no soportaba ver gente morir sola. Cuando Vanessa llegó a la UCI del Hospital Clínico de Viña del Mar, fue para llenar el cupo que había dejado Florencia. Otra joven enfermera que llegó desde Concepción hasta Viña del Mar. Porque justamente era ahí donde se había abierto una opción para ejercer su adorada profesión. Florencia llegó a la UCI COVID en junio del 2020. Llegó por sus capacidades, llegó en junio, porque le llamó un supervisor de la UCI COVID y que iba a estar sometida a unas semanas de inducción. Según cuenta Claudia, la madre de la joven de 23 años, a los pocos días su hija empezó a notar un ambiente extraño en el hospital. Algo que con el tiempo se habría convertido en extensas horas de trabajo, acoso laboral y hostigamiento por parte de sus compañeros. Yo siempre estuve al tanto de todo lo que pasaba. Me contaba cosas específicas de lo que le ocurrió a ella en la UCI, cómo fue mal recibida, no fue una colega bien recibida por sus pares, no recibió la ayuda que tenía que recibir. En medio de una pandemia y con una distancia de más de 600 kilómetros, la madre sintió que algo no andaba bien, cuando su única hija le dejó de contestar el teléfono por dos días, un hecho que no era habitual en su relación. Fue por esto que decidió contactarse con el hospital donde trabajaba su hija, quienes no le dieron ninguna respuesta y además denuncia que se burlaron de su preocupación. Esta madre, desesperada por saber qué estaba pasando con su hija, le pidió a un cerrajero que fuera a su departamento, quien encontró a la joven sin vida. Nos comunicamos por videollamada como era habitual. Se notaba cansada. Fue la última vez que la vi con vida, el 5 de agosto a la mañana. Pero al igual que con Vanessa, los cercanos a Florencia también veían cómo su amiga legaba sobre el exceso de trabajo y la mala relación con sus compañeros. Supe toda su historia desde que entró a trabajar, la fueron apagando. Yo siempre he dicho eso, yo creo que ella era una persona que iluminaba todo y la fueron apagando de a poco. De hecho, la mejor amiga de esta joven encontró una conversación por Instagram donde Florencia le contaba con su amor característico que ya le había mandado un mensaje al supervisor. Sí, ya le envié el mensaje al supervisor recién, porque ayer te juro que dormí como hasta las 18 y después seguí durmiendo hasta hoy. Quedé como en shock con el turno. Le dije, habla con tu supervisor, que te cambien la persona que te orienta o que te cambien de servicio, o sea, pero di algo. Y ella lo hizo. Una vez que la situación de Vanessa se dio a conocer en las redes sociales, fueron muchas las agrupaciones que repudiaron los hechos. Es más, durante la semana pasada se realizó una manifestación en la entrada del establecimiento de salud donde asistieron amigos de la joven. ¡No están solos! ¡No están solos! El Hospital Clínico de Viña del Mar se refirió a través de un comunicado sobre la situación de Vanessa, diciendo que lamentaba la pérdida de la profesional y que se daría inicio a una investigación interna por las denuncias de la familia. Si bien la familia de Vanessa y Florencia saben que nada las va a traer de vuelta, solo buscan justicia, para que así en un futuro las personas que le habrían causado este tremendo daño a sus hijas no sigan ejerciendo su profesión y no haya más Vanesas ni más Florencias. No existe la justicia para nosotros, porque si el mundo fuera justo, la Vanessa y la Florencia estarían acá. Pero al menos queremos que ninguna otra familia vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros. Nosotros queremos visibilizar que esto no es un caso aislado, que aquí hay un... que aquí está instaurado una dinámica de abuso. No existe justicia a la pérdida de mi hija. Debiese pasar que las personas que ejercieron el maltrato no puedan ejercer más como enfermeras, porque no están capacitadas. No existe justicia a la pérdida de mi hija. No existe justicia a la pérdida de mi hija. No existe justicia a la pérdida de mi hija.